Música 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 Seguimos con la música imparable del Grupo Creva. ¡Vamos a ver! ¡Así que suele, suele! ¡La mano se arriba, la mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Y una balancita sensual! ¡Y una balancita sensual! ¡Y una balancita sensual! ¡Y una balancita sensual! ¡Y todos saltando! ¡Y le decimos! ¡Y recibimos el virus! ¡Año 2011! ¡Así! ¡Y el cumbidaño del señor Mamá! ¡Y una balancita sensual! 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 No quiero trabajar, no quiero estar, no me quiero gastar, no me gusta la vida de los dos, y me va a ser el amor de mi vida, no quiero estar. No quiero trabajar, no quiero estar, no me quiero gastar, no me gusta la vida de los dos, y me va a ser el amor de mi vida, no me gusta la 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 vida, no me gusta Ya debo hacer el sueldo y sueldo y sueldo En la canción de esa guitarra del sombrero ¡Uy! 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 Y tú, 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 tú Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir y voy a pasar Que me buscas en caño y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a cumplir Yo me quiero gastar Te he atropellado la vida No lo escé au en esta vida En toda la gente se va a morir Y se va a pasar Porque yo no quiero trabajar Y yo no quiero trabajar Y yo no quiero trabajar Y yo no quiero trabajar En la cabeza en medio de la boca Toda esta vuelta en mi vida ¡Gracias!